Muchas gracias, Erika, por esa información. El gobierno anunció la entrega de 100 viviendas a familias cuyos jefes son mujeres nicaragüenses en diferentes partes de la capital. El anuncio, emitido por la vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, en su acostumbrada intervención en los medios oficialistas, también aseguró que el gobierno se prepara para el 8 de marzo con una agenda completa para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el país. Estamos preparándonos para el 8 de marzo con un buen plan de reflexión, encuentro, valoración de todo lo que hemos hecho y estamos haciendo precisamente para garantizar que todos los derechos de nosotros, las mujeres, se nos respeten. Nosotros en posiciones de poder, de protagonismo, de equidad, esa equidad que hemos venido alcanzando como parte de nuestros caminos revolucionarios y evolucionarios en la patria bendita y siempre libre. Estamos celebrando el Día de las Mujeres, entregando viviendas. Aquí en Managua se van a entregar 100 nuevas viviendas del programa Bismar Martínez a familias cuyos jefes son mujeres y es en la urbanización Flor de Pino en carretera norte, distrito...